Muy buenas tardes queridos amigos, un saludo afectuoso para la nación peruana y muy particularmente para Arequipa. Les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Esta vez agradezco la invitación que se me ha hecho y quiero compartir con ustedes una semblanza de Madre Edith de la Cruz. Le he puesto por título Madre Edith como yo la conocí. Uno de los rasgos más hermosos de nuestra fe cristiana es la manera como se complementan las distintas virtudes. Quiero explicarme con un ejemplo. A ojos del mundo, la persona que tiene gran poder en lo civil o en lo económico, suele ser dura e insensible. En cambio, la persona de pocos recursos suele ser más solidaria y comprensiva. Cristo, sin embargo, nos dice el que quiera ser el primero que se haga servidor de todos. Cristo une la excelencia del que es poderoso con la compasión del que es humilde. Cristo nos quiere a la vez sobresalientes y sencillos, destacados por nuestros dones, pero capaces de compartir lo que tenemos. Se da así una complementariedad entre el poder y la misericordia. A lo largo de los años he visto que cuando se presentan realidades que parecen opuestas, como ser poderoso y ser misericordioso, uno tiende a quedarse con sólo una parte. Pero hay personas que, movidas por una gracia interior, abren su corazón y su mente de tal modo que pueden abrazar lo que pareciera opuesto. Estas personas manifiestan una riqueza interior que no pasa desapercibida. A veces bastan unos minutos de conversación para darse uno cuenta que está ante un corazón que sabe escuchar acordes que resultan nuevos, incluso para las personas que tienen cerca. Yo tengo la viva sensación de que Madre Edith de la Cruz fue y para la eternidad es una de aquellas en quienes resplandece la complementariedad de las virtudes en varios sentidos y niveles. La perfección cristiana no está en hablar todo el tiempo, tampoco está en callar todo el tiempo. Madre Edith tuvo el don de ofrecer con palabras o gestos, no tanto soluciones, cuanto inspiraciones. En efecto, quienes siempre pretenden dar respuestas ya hechas, tratan perpetuamente a los demás como infantes o por lo menos les impiden hacer la propia ruta para llegar a su mejor potencial. Ella, Madre Edith, prefirió un camino distinto, con verdadera pedagogía, sabía construir junto con los demás y no solamente sobre la base de los demás. ¿Cómo se llega a esa pedagogía que logra su fuerza no en imponer, ni tampoco en dejar pasar, sino que sabe guiar e inspirar? Es aquí donde se requieren virtudes complementarias. Por una parte, hay que comprender que hay desafíos, y por otra, darse cuenta que a los desafíos sólo pueden responder personas concretas, con sus historias únicas y sus cualidades y limitaciones completamente propias. Es preciso, entonces, tener la objetividad para identificar los problemas, pero también la riqueza interior e interpersonal, para saber cómo lee ese problema objetivo cada sujeto, cada persona. Un problema no se soluciona sólo con una idea, porque la idea, para ser operativa, ha de estar primero en la mente y aún más en el corazón de las personas. Sabe navegar por las ideas sin olvidar a las personas y moverse en la riqueza de los dones de las personas sin perder el norte preciso de lo que es necesario llevar a cabo en cada circunstancia. Una complementariedad semejante es la que lleva a unir la sensibilidad por una parte y la claridad intelectual por otra parte. El olvido de los sentimientos no sólo esteriliza nuestra vida, sino que rompe el puente más precioso de comunicación que tenemos con nuestro prójimo. Pero la sola sensibilidad es ciega y fácilmente manipulable. No es frecuente encontrar personas que sepan unir la claridad en el pensamiento con la caridad en el sentimiento. Claridad en el pensamiento, caridad en el sentimiento. Allí donde ello sucede, sin embargo, hombres y mujeres descubren una casa para sus anhelos, sus nostalgias, sus búsquedas y sus esperanzas. Porque de eso se trata finalmente. De aprender a hacer casa donde nuestros hermanos puedan rehacer sus fuerzas, encontrar un poco de luz y una palabra de ánimo para seguir su propio camino. Porque nadie vive por nadie. Nadie vive en lugar de nadie. Esa combinación entre sensibilidad que hace apreciar el arte y capacidad intelectual que hace amar la verdad, resplandeció de varios modos en Madre Edith. Su espacio natural es, desde luego, el mundo de la educación. Creo que puedo afirmar que Edith fue casi obsesiva en la búsqueda de una educación integral. Un camino pedagógico que supiera visitar, iluminar y enriquecer todas las dimensiones del ser humano, desde las más afectivas hasta las más intelectivas. Desde las más apreciadas por nuestro mundo tecnificado de hoy, hasta las más despreciadas hoy, como quizás sucede con la poesía. Su preocupación no era, en primer lugar, agradar o desagradar, sino construir desde la bondad, la verdad y la genuina belleza. Un último aspecto de complementariedad quiero subrayar. Hay quienes trabajan con ahínco sólo para el tiempo, para este tiempo. Hay otros que predican sólo para la eternidad. Creo que Madre Edith de la Cruz buscó sembrar el bien que es necesario hoy, pero que será útil también mañana. El anhelo del cielo no la hizo insensible a las necesidades de la tierra, de la hora presente, pero tampoco la urgencia del hoy la hizo miope a la grandeza de la eternidad. Los últimos meses y sobre todo las últimas horas de su vida, de tantos modos ofrecida, dan fiel testimonio de ello. Hasta el final, piensa en el bien concreto de la congregación, incluyendo los presupuestos que deben cuidarse, pero su mirada hace tiempo está posada en la unión definitiva con el Esposo Divino. Cuida el detalle presente y no olvida el premio futuro. Su testamento y su legado tienen la lucidez de quien sabe buscar lo prudente para el hoy, pero también tienen el perfume de quien sólo encuentra su descanso en la casa que tiene muchas habitaciones, allí donde Cristo es todo en todos. Amigos, estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, dominico colombiano. Mi saludo más fraterno y que pronto el Señor nos conceda vernos también en persona. Que el Señor los bendiga y el recuerdo de Madre Did los inspire.